Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo Como siempre, soy Francisco Ruiz Estás aquí en Android 6 Y hoy te traigo un vídeo tutorial práctico Android Un vídeo tutorial básico Para esa gente que va a cambiar de Android Y pues necesita conservar sus cosas Os voy a decir los pasos que hay que seguir Para por ejemplo hacer una copia de seguridad de vuestras fotos De todo el contenido que queréis conservar y pasar a vuestro nuevo Android Y hacer una copia de seguridad de vuestro Whatsapp Para que nada más que tenéis el nuevo móvil Tengáis vuestro Whatsapp completamente tal Y como lo teníais en el móvil anterior Las fotos de la misma manera Que tengáis la copia de seguridad hecha E incluso que tengáis una copia de seguridad de vuestros contactos Para que no tengáis que hacer nada más Que poner vuestra cuenta de correo electrónico Y estrenar el nuevo teléfono Sin más complicaciones Que descargar vuestras aplicaciones favoritas ¿Qué queréis saber cómo hacer esto? Es muy pero que muy sencillo Pues entonces os recomiendo Que no perdáis detalle del siguiente vídeo Pues bien, como les he comentado en la anterioridad del vídeo Si estás en la tesitura de que vas a cambiar de teléfono Vas a cambiar de smartphone Hay algunas cositas que tienes que hacer Para conservar lo que tienes en tu smartphone en el siguiente ¿Vale? No estoy hablando de aplicaciones Ya que las aplicaciones lo mejor Lo que yo aconsejo cuando vas a cambiar de smartphone Es que te las descargues de nuevo Y pues te descargues las que de verdad necesitas Ya que con el paso del tiempo El smartphone acaba lleno de aplicaciones Que bueno, la verdad es que la mayoría de ellas Ni las utilizamos o las utilizamos muy poquito Pues bueno, es momento de que en el nuevo Pues te descargues realmente las aplicaciones que utilizas ¿Vale? Eso es lo mejor que yo aconsejo Y después, pues aplicaciones que todos utilizamos Como por ejemplo Telegram, Whatsapp O las fotos que tienes en el teléfono antiguo Los contactos Es muy fácil de conservarlos de un teléfono a otro ¿Vale? Mira, vamos a empezar por ejemplo Con los contactos ¿Vale? En los contactos tienes que irte a tu aplicación de contactos ¿Vale? Aquí en este caso en la aplicación de contactos Y aquí en los tres puntitos En ajustes Tienes que ir a buscar la opción Donde te dice sincronizar los contactos en tu cuenta de Google Y seleccionar la cuenta de Google Que tienes en el teléfono Para que haga y guarde todos tus contactos en esa cuenta ¿Vale? Yo ya lo tengo hecho Eso normalmente te suele salir Cuando vas aquí a guardar un contacto ¿Vale? Como veis Aquí me pone guardar en Google ¿Vale? Simplemente clico aquí Y tengo opciones para guardar en teléfono O cualquier cuenta de Google que tenga O en la propia SIM Simplemente seleccionáis la cuenta de Google que sois usuarios Guardáis el contacto Y ya simplemente Ese contacto nuevo Se ha guardado en tu cuenta de Google Pero lo que tenéis que hacer después Es iros a los ajustes de Android ¿Vale? En este caso vamos a abrir Vamos a los ajustes de Android Nos vamos aquí donde pone cuentas ¿Vale? Buscamos cuentas ¿Vale? Ya sale ahí Usuarios y cuentas Clicamos Buscamos Google ¿Vale? Buscaríamos nuestra cuenta de Google Clicaríamos en ella Y aquí le daríamos a sincronizar contactos Esta opción de acá También podemos sincronizar calendario Podemos sincronizar Los datos de Google Feed De personas De documentos Si tenéis documentos De Google Drive De Gmail Todo esto es lo que tenéis que marcar De las aplicaciones que realmente utilizáis ¿Vale? Y sobre todo la de los contactos De la manera que yo os he dicho ¿Vale? Primero Si nunca lo habéis hecho Seguramente ya tengáis Vuestros contactos guardados en Google Y no lo sabéis ¿Vale? Pero si no es así Que lo tenéis guardado en el teléfono O en la SIM Es tan simple como lo que os he dicho Vais a guardar un nuevo contacto Vámonos de nuevo al teléfono Vais a guardar un nuevo contacto Clicando aquí en el botón más Y ahí os sale Donde lo va a guardar ¿Vale? Pues simplemente es cambiarlo Y buscar vuestra cuenta de Google La seleccionáis Creáis un contacto nuevo Y le dais aquí Para guardarlo Y automáticamente Os vais a los ajustes Que os he enseñado A usuarios y cuentas Entrais en Google Seleccionáis la cuenta de Google Y le dais a El botoncito De sincronizar contactos Y por ejemplo Sincronizar Gmail Si tampoco queréis perder Los datos de Gmail Y bueno Todo en general Todo lo que queráis sincronizar Lo siguiente que tenemos que hacer ¿Vale? Ahí ya tendríamos guardado Nuestros contactos Y bueno Nuestro Gmail Y todos los datos Que hemos seleccionado En usuarios y cuentas Pero bueno Después tenemos archivos Multimedia En el dispositivo Como son fotos y vídeos ¿Vale? La mejor manera de guardar Las fotos y vídeos Que tenemos Es instalando Si no lo tenéis Que seguramente La tengáis instalada En la aplicación Google Fotos ¿Vale? Simplemente instaláis Google Fotos Y como veis aquí Abrimos aquí A mano izquierda Clicamos Para que salga Esta barra lateral Y aquí nos vamos A los ajustes Y dentro de los ajustes Tenemos la opción primera Que es copia de seguridad Y sincronización ¿Vale? Que imaginaos Que la tenemos desconectada ¿Veis? Está desactivado Bueno pues simplemente sería Clicar en copia de seguridad Y sincronización Y darle aquí Seleccionáis la cuenta Correspondiente A la que la queréis mandar ¿Vale? Y ya está Simplemente seleccionáis aquí Vamos bajando Carpeta de dispositivo Con copia de seguridad Yo solo tengo La de la carpeta cámara Pero clicando aquí Podéis seleccionar Cualquier carpeta Que haya en vuestro terminal Por ejemplo La carpeta Whatsapp Imágenes O Whatsapp Vídeo O la carpeta Telegram Que no es necesario Ya que Telegram Hace la copia de seguridad En la nube ¿Vale? Y con esto Simplemente Activando la copia de seguridad Ya tendríamos Ya se empezaría Hacer la copia de seguridad Y cualquier foto Que tomemos O de las carpetas Que tengamos Si hemos seleccionado Whatsapp Cualquier foto Que nos llegue A Whatsapp O vídeo Se va a hacer automáticamente La copia de seguridad En Google Fotos Google Fotos Te da Almacenamiento ilimitado Si eliges La calidad De la imagen Aquí ¿Vale? Como veis En calidad de imagen Tenéis que elegir La primera opción Alta calidad Almacenamiento ilimitado Gratuito ¿Vale? Ahí Y simplemente Con esto Ya vais a tener Las fotos De vuestro dispositivo Subidas a la nube ¿Qué tenemos aquí Que seleccionar más? Fotos y vídeos Por ejemplo Selecciono yo ¿Que no queréis guardar vídeos? Pues nada Desmarcáis vídeos ¿Que queréis fotos? Pues desmarcáis fotos Esto sería con datos móviles Ojito Si desmarco esto Se me va a hacer La copia de seguridad De fotos y vídeos Pero solo cuando estoy conectado A una red wifi Como lo he puesto Como he marcado ahora fotos Ahora me haría La copia de seguridad Aunque esté conectado Vía datos Y vídeos lo mismo Aunque esté conectado Vía datos Y bueno aquí tenéis El botón de itinerancia ¿Vale? Antes había Alguna que otra opción Que la han quitado A mi pesar Como que solo se hiciera La foto cuando conectas El terminal Está conectado a una red wifi Y conectas el terminal A cargar ¿Vale? En este caso Yo mediante datos Voy a quitar la copia de seguridad Y así ya quedaría bien ¿Vale? Yo como veis Tengo Tengo comprado Creo que son 100 gigas por uno No Sí Bueno es igual Así lo teníamos ya bien Calidad de imagen Alta calidad Abandonamiento ilimitado Gratuito Y con esto Ya tenemos La copia de seguridad Si nos vamos hacia atrás Si se está haciendo Una copia de seguridad Sale aquí ¿Vale? Aquí sale Que la copia de seguridad Está en proceso Simplemente clicas aquí Y te salía Que la ¿Veis? Sale copia de seguridad Completada Y te sale Liberar espacio del dispositivo Pues si le doy aquí Puedo liberar 12,34 gigabytes Simplemente clico en liberar ¿Vale? Y ahora me está liberando O sea Las fotos y vídeos Físicas que tengo En mi terminal Android En la memoria interna De mi terminal Android Ahora mismo Las está liberando Ya que tengo La copia de seguridad Hecha en Google Fotos Y Google Fotos Simplemente con instalarla En el terminal nuevo Y loggeándome Con mi cuenta En este caso Con mi cuenta Personal Pues ya me va a sincronizar Todo esto que tengo aquí Fijaros Tengo fotos Desde Como es almacenamiento Ilimitado Gratuito Pues tengo fotos aquí Desde que Yo que sé Bien ordenaditas Con sus gestitos Y bueno Una manera Muy inteligente Ha hecho Google De que tengas tus fotos Y las pases De un Android a otro Simplemente con instalar La aplicación Google Fotos Que si no viene instalada En tu Android Te vas al Play Store De Google Y te la descargas ¿Vale? Venga vámonos aquí Os enseño en el Play Store De Google Como sale Le damos Y bueno Simplemente es esto Os vais desde el nuevo terminal Busquéis Google Fotos Y la instaláis Y cuando la instaléis Lógicamente Ya si os habéis loggeado En vuestro Android Habéis utilizado La cuenta Con la que habéis hecho La copia de seguridad Pues os saldrá directamente Automáticamente Todas vuestras fotos Al instante Otra cosa A tener en cuenta Es por ejemplo Whatsapp La gente cuando se cambia De teléfono Quiere tener el Whatsapp Tal y como lo tenía antes Bueno Pues para ello Vamos a Whatsapp Abrimos Whatsapp Me voy a ir para atrás En la pantalla principal De Whatsapp Clicamos en los tres puntitos Nos vamos a los ajustes Y aquí donde pone Eh eh Chats Tema Fondos de pantalla Historial de chat Vamos a clicar en chats A ver si es aquí Copia de seguridad Vale Clicamos en chats Opción copia de seguridad Clicamos Y aquí Pues simplemente Seleccionar Hacer nuestra copia de seguridad En Google Drive En la misma cuenta Que tenemos en el teléfono Le das aquí a guardar En este caso Yo tengo una copia de seguridad De 158 MB Que la he hecho el 21 de enero A las 10 y 51 Y bueno Aquí en los ajustes De Google Drive Podemos decirle Cuando guardar La copia de seguridad Tenemos la opción De que no la haga nunca De que la haga solo Cuando toco en guardar De que la haga diariamente Semanalmente O mensualmente Yo la tengo mensualmente La cuenta Que queremos que la haga Si tienes más de una cuenta En tu terminal Android Pues la vas a poder cambiar Pero Para que se te sincronice En tu nuevo Android Vas a tener que poner La misma cuenta ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta Y después Pues tenemos la opción De cuando hacer la copia de seguridad Pues solo mediante Wi-Fi O da lo mismo Wi-Fi o datos móviles Eso ya Según la tarifa Que tengáis cada uno Y también tenemos La opción En la copia de seguridad De incluir los vídeos Simplemente hay que clicar aquí ¿Vale? Lógicamente Si incluís los vídeos La copia de seguridad Será más grande Y una vez tengáis todo configurado ¿Vale? Pues ahora es la hora De darle aquí A guardar Para crear tu nueva copia De seguridad Y dejarla ya preparada Para decir Venga ya Cambio de teléfono Me logueo en el nuevo teléfono Con mi cuenta de Google La cuenta en la que tengo todo Google Fotos Gmail Los contactos Y Whatsapp Y simplemente logueándote Con esa cuenta Poniendo tu contraseña E instalando las aplicaciones Whatsapp Google Fotos Ya se lo va a sincronizar todo Y lo vais a tener Como el terminal antiguo Un terminal limpio Ya que Google Fotos Por ejemplo Todas las fotos Que podéis ver en Google Fotos Están directamente guardadas En la nube ¿Vale? Todo esto lo veis aquí No está descargado en mi Android Todo esto está guardado En mi cuenta ¿Vale? Si yo quiero una foto La tengo que descargar ¿Vale? Ahora mismo Estoy viendo fotos ¿Vale? Vamos a abrir fotos por aquí ¿Vale? Estoy viendo fotos Que no las tengo directamente En mi terminal Android Esta foto por ejemplo Si la quiero Tengo que darle A los tres puntitos Me parece que es A ver Le tengo que dar Aquí Y ¿Veis? Aquí saldría para guardar En el dispositivo Esto significa Que no la tengo dentro Del dispositivo Está guardada En la nube Y encima Por lo que os digo Almacenamiento ilimitado En la nube Gratuito Recordad los pasos Que son muy sencillos Primero Copia y segura De nuestros contactos Que se nos guarden Todos en la cuenta de Google ¿Vale? Para que así En el nuevo terminal Simplemente al poner Nuestra cuenta de Google Ya tengamos todos Y ya tengamos todos nuestros contactos En la nube No hay que estar Que si metiéndolo así Guardándolo así No Todo en la nube Y cada vez que cambiemos De Android Se van a sincronizar Los contactos Con tan solo Poner nuestra cuenta de Google Y lo mismo pasa Con las fotos de Google ¿Vale? Con las fotos De nuestro terminal Instalando Google Fotos Pues también vamos a hacer Una copia de seguridad De todo lo que queramos De nuestro Android En cuanto se refiere A fotos y vídeos Y por último Pues la copia de seguridad De WhatsApp De la manera que os he dicho Si sois usuarios de Telegram No tenéis que hacer Nada de nada Ya que como todos sabréis Telegram Te lo guarda todo En tu Bajo tu número de teléfono Con el que has iniciado sesión Lo guarda todo en la nube Y ya lo abras En un ordenador personal Como lo abras En tres terminales Android más Lo vas a tener todo Sincronizado En la nube Sin necesidad de nada De hacer copia de seguridad Ni nada de nada Incluso te puedes enviar Archivos a ti mismo Tienes almacenamiento ilimitado Así que bueno De Telegram ni hablar Los pasos a seguir Para los Que no saben Cómo hacer Pues es lo que os he dicho Primero Repito una vez más Antes de acabar el vídeo Copia de seguridad De tus contactos Te vas después a ajustes Y sincronizas todo Contactos Calendario Gmail Todo lo que utilizas Segundo Te vas a hacer La copia de seguridad Desde la aplicación Google Fotos Y una vez esté hecha La copia de seguridad Ya puedes incluso Liberar espacio Del dispositivo Que te lo agradecerá mucho Y tercero Copia de seguridad De tu WhatsApp Una vez tengas hecho Todo eso Ya es la hora De coger tu nuevo Terminal Android E introducir tu tarjeta SIM Iniciarlo Y loguearte Con la misma cuenta En la que has hecho Las copias de seguridad Y ya automáticamente Se sincronizará todo Instala la aplicación De Google Fotos Si no la tienes instalada Y ya detectará Tu cuenta de Google Y automáticamente Verás todas tus fotos En tu terminal En WhatsApp Lo mismo Abres tu WhatsApp Pones tu número De teléfono Con el mismo Que hiciste La copia de seguridad Y ya el teléfono Detectará Que en Google Drive Tienes una copia De seguridad Y te dirá Si quieres restaurar La copia de seguridad Simplemente dices Que sí Y ya está Y en cuanto a los contactos Pues ya os digo Nada de nada Nada más Estrenéis el teléfono Y pongáis vuestra cuenta De Google Él automáticamente Va a sincronizar Los contactos Ya podéis ir A la aplicación De contactos Y vais a ver Que los tenéis todos Como en el activo terminal Y estos serían Los pasos básicos Para hacer un cambio De terminal Android Conservando Pues todo lo que queremos En cuanto a las aplicaciones Pues ya os digo Lo mejor es instalarlas De nuevo Pero si tenéis aplicaciones Como juegos Que por ejemplo Tienen un progreso hecho Pues ese juego Seguramente Tenga una opción Donde te hayas logueado A través de tu Facebook O cualquier otra cosa Que simplemente Cuando lo instales Te logueas A través de tu Facebook O a través de Google Play Juegos Y vas a seguir el progreso Por donde lo tenías ¿Vale? Pero en cuanto a aplicaciones Como Facebook Como Whatsapp Como Telegram Yo os aconsejo Que la volváis a instalar Desde el principio E instaléis De verdad Lo que vais a utilizar No empecéis a llenar El teléfono Con aplicaciones inútiles Que no utilizáis Ya que Estrenáis teléfono Y es la hora De decir Bueno Venga Vamos a tenerlo Medianamente Ordenado Y bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Es un vídeo Que me ha pedido Mucha gente Mucha gente Me pregunta Que hacer Que va a cambiar De teléfono Y que quiere Tener las cosas Sobre todo Los archivos Como fotos Vídeos Contactos Whatsapp Lo quiere tener Como en el terminal antiguo Pues mira Este es el proceso He hecho un vídeo Para que todo el mundo Lo pueda entender Sé que la mayoría De vosotros Esto ya lo sabéis hacer Pero bueno Vuelvo a repetir Esto es un tutorial El básico Android Para la gente Que a diario Es que me lo preguntan A diario Como lo hago Porque tal Y no se que Pues mira Aquí me he decidido Hacer este vídeo Vale Lo dicho Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que te haya gustado Si es así Recuerda De recuerda Dejar un buen like Sobre todo Me encanta Que te haya podido ayudar Y bueno Si de verdad Te ha gustado Te he ayudado Compártelo con todos tus amigos Y recuerda Dejar tu comentario Y bueno Que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!